Vicepresidenta Rosario Murillo acusó a Estados Unidos y Europa de ser los responsables de las constantes agresiones a Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia, asegurando que no tienen autoridad moral para hacerlo. En tono molesto, la vicepresidenta Rosario Murillo inició su alocución de este lunes y se refirió a los hechos que se registraron este domingo en Cuba, dejando entrever que Estados Unidos está detrás del levantamiento de los opositores. De esa Cuba, de Martí, de Fidel, de Raúl, de Miguel, de ese pueblo heroico que ni pudieron ni podrán, luchando siempre desde el heroísmo histórico de nuestras batallas y triunfos. ¿Qué autoridad moral tienen los yanquis para hablarnos de derechos humanos cuando son los principales violadores de derechos humanos en el mundo? Junto a los europeos, potencias coloniales que tanto le deben al mundo, que tanto sufrimiento han generado a los pueblos del mundo. Murillo señaló que la Unión Europea y Estados Unidos se han dedicado a agredir a los pueblos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia. En esa Europa que llaman primer mundo allá, en Estados Unidos, que se cree primer mundo también, para dominar tal vez los gringos, los yanquis, los europeos, ¿qué ponen? Ah, ofrecen todo el tiempo más y más agresión y se atreven a convertirse en jueces, en jueces de nuestras rutas y caminos soberanos. Ah, y nos quieren juzgar todo el tiempo y nos quieren condenar todo el tiempo y nos pretenden condenar todo el tiempo. La funcionaria también la remetió contra los medios de comunicación. Para Acción 10, Marjorie Barco.